Vamos a ver Permanganato potásico Más ácido clorhídrico Clorhídrico Da cloruro de manganeso Cloruro de potasio Cloro gaseoso y agua Entonces lo primero que tengo que hacer es poner aquí la valencia El potasio que está en el grupo 1 es 1 El oxígeno es menos 2 Esto se supone que es un 4 Menos 8 más 1 El manganeso tiene que tener valencia 7 El cloro tiene menos 1 Y el hidrógeno tiene más 1 Porque lo pone aquí pero lo había escrito mal Aquí se pone manganeso Cl2 El Cl tiene menos 1 Así que el manganeso tiene que tener aquí más 2 Potasio más 1 Cloro menos 1 Molecula sola 0 El hidrógeno 1 y el oxígeno menos 2 Y ahora digo a ver que es lo que cambia Pues cambia el manganeso que pasa de Manganeso O4 con una carga negativa A manganeso con dos cargas positivas Y cambia ¿Quién más cambia? ¿No cambia nadie más? Ah, el cloro El cloro pasa de Cl- A Cl2 Entonces voy a ajustar primero la fase Que es el cloro Pongo un 2 aquí Si tiene dos electrones aquí Y aquí no tiene electrones Que ha perdido dos electrones Pobrecito ¿Dónde sabrán ir? Y luego Tenemos aquí 4 oxígenos Te ajusto primero poniendo 4 aguas Donde haya menos oxígeno 4 oxígenos Aquí hay 4 oxígenos Y ahora tengo que ajustar Los hidrógenos que he metido Poniendo H+, Eso es un ajuste en medio ácido Y ahora cuento los electrones que tiene Repito Pongo tantas aguas Como oxígenos de más Hay aquí que aquí Hay 4 oxígenos Pues tengo que poner 4 aguas Y luego tengo que ajustar Los H+, con H+, Los H+, con H+, Y ahora tengo que ajustar las valencias Esto es Menos 1 Más 8 Menos 1 más 8 Es 7 Y esto es más 2 Uuuu Seguro Seguro Pues entonces Esto ha tenido que ganar 5 electrones Para yo poder sumar Estas dos fórmulas ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplico la primera Por 2 Y multiplico hasta por 5 Y me queda La voy a ajustar ya Con los iones 2 van ganando 4 menos Más 16 H+, Más 10 Cl menos Se convierte en 2 manganeso Más 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 5 cloro Más 8 aguas 2 por 4 8 Y ya está ajustado ¿Qué números tendré que poner? Pues fíjate Que hay un 2 Delante del permanganato Pues aquí tengo que poner un 2 16 H+, Pues aquí tengo que poner un 16 Uuuu Ya lo hemos ligado aparta ¿Por qué? Pues aquí pone 10 cloro Y aquí pone 16 H+, ¿Qué hago? Pues yo voy a dejar 16 Y ahora ver 2 manganeso Vamos a ver 5 cloro Y 8 aguas ¿Esto está ajustado o no? El hidrolo está ajustado El cloro Mira El cloro Aquí hay 5 por 2 10 Y 2 14 Para llegar a 16 Tengo que poner aquí un 2 ¿Por qué? Porque yo lo valgo Se ha inventado Y ya está ajustado El manganeso Está ajustado Y ya está todo ajustado Ese es el típico cambio Que hay que hacer al final Para que quede ajustado de verdad Cosas de la química Esto es un ajuste en medio ácido ¿Vale?